Sí, estamos haciendo entrega de los premios de los cupones no premiados de diciembre. Hemos hecho entrega recientemente del primer premio que es el auto. Bueno, dos motos, lo de siempre, freezer, heladera, cocina. Así que, bueno, muy contentos como siempre. Y esto es el fruto de jugar responsablemente, como siempre decimos, porque hace que se jueguen las agencias oficiales, que nosotros podamos controlar y que se garantice que los premios se entregan. Bueno, ¿será un año donde se restaurará el sorteo de los cupones no ganadores? Digo, algo que se vio parado por la pandemia, obviamente. Sí, como siempre, vamos a hacer los sorteos en marzo, en junio, en septiembre y diciembre. Pero ahora, por la Fiesta Nacional del Sol, tenemos un sorteo extraordinario el 24 de febrero. En uno de los escenarios de la Fiesta del Sol va a haber un sorteo extraordinario con los ocho premios que comúnmente llevamos. El primer premio es una moto, hay mountain bike, hay también aire acondicionado y televisor.